Las algas marinas, queridas por sus maravillosas propiedades y odiadas por su desagradable olor, son una exquisitez en la gastronomía asiática, ricas en vitaminas y minerales, comestibles, pero también se pueden aprovechar para que sean un festín para tu piel. El ingrediente principal para este tratamiento de belleza son las algas marinas. Puedes utilizar la presentación en polvo como esta, que es la de mi tienda de PinkTomatoBellezaNatural.com. Estas son orgánicas, todos mis proveedores tienen certificación orgánica. También podrías utilizar las algas marinas que vienen en cápsulas, solamente tendrías que abrir la cápsula y utilizar el polvito de cada una de ellas, que puedes comprar fácilmente en farmacias o mercados saludables. También podrías utilizar las algas que venden en los supermercados, las hojas. Algo de importancia es que deben ser las algas libres de cualquier otro ingrediente extra, es decir, sin nada de sal, ni pimienta, ni paprika o pepper, que también la venden así con sabores picosos. Debe ser la alga regular, sin nada, la que tal vez se utiliza para hacer el sushi y no importa qué tipo de alga sea. El otro ingrediente es café, café colombiano de preferencia, por supuesto. Tiene que ser un café oscuro, muy, muy cargado y frío. Algo así como un café expresso. Y el siguiente y último ingrediente lo puedes utilizar tanto en presentación como aceite esencial, té, las hojitas secas o las hojitas frescas de la planta y me estoy refiriendo a la menta. Sé que en otros lugares también le conocen como hierbabuena. También podrías utilizar la hierbabuena y también podrías utilizar la albahaca, que esa es otra alternativa muy buena para este tratamiento. Lo que vas a hacer es mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una pasta cremosa de fácil aplicación para que no se empiece como a chorrear en la piel. Por eso la quieres cremosita, no muy aguada. Las algas marinas de pink tomato vienen en 4 onzas. Eso parece muy poco, pero en realidad es muy rendido, porque lo que utilizas en realidad es muy poco cada vez que vas a hacer la preparación de la mascarilla. Así que vas a utilizar alrededor de una cucharadita y una cucharadita de el café. Empieza a agregarlo poco a poco hasta llegar a la textura que deseas. Esta preparación es mejor hacerla cada vez que la vas a utilizar. Las algas marinas se oxidan fácilmente. Es como la papa, que una vez la dejas pelada y al aire se empieza a poner negra. Lo mismo pasa con las algas marinas. Debes hacer una prueba antes de utilizarla para saber si tienes alergia a las algas, específicamente más a el yodo. Y la reacción alérgica regularmente se presenta con picor, con, puede ser, ardor, enrojecimiento y en los peores de los casos también un poco como de inflamación en la piel. Si sientes algo de esto, no debes utilizar esta mascarilla y debes retirarla de inmediato con agua fresca, fría. Ahora vas a agregar la esencia. De la esencia son solamente dos gotitas. Las esencias son muy concentradas. Una gotita es una concentración poderosa del ingrediente que estamos utilizando. Esto también te va a ayudar, además de las propiedades que ya tiene la menta para la piel, que refrescar, purificarla y también es un astringente natural, te va a ayudar un poco con el olor tan fuerte y penetrante de las algas, que para muchas personas puede ser un poco desagradable. El tratamiento lo aplicas sobre la piel limpia, haces una suave esfoliación, no hagas esfoliaciones fuertes cuando vas a hacer este tratamiento, porque puedes irritar tu piel. Una esfoliación. Dejas actuar la mascarilla por 15 a 20 minutos y luego retiras con agua fresca. Vas a aplicar un eboliente natural, graso, ya sea aceite de olivas, aceite de jojoba o aceite de girasol. No utilices aceite de almendras porque el aceite de almendras puede ser un poco ácido. No es recomendable utilizar esta mascarilla más de una vez a la semana y también debes cuidarte del sol. Quiero darte las gracias por tu visita. Quiero invitarte a que te suscribas para que estés a la actualidad en todo lo que traigo para ti todos los martes y también a que me acompañes en mis redes sociales donde estoy compartiendo cositas contigo diariamente. Aquí te dejo el video anterior. Hasta pronto. Chao. Frisco Natural y Orgánico Es Pink Tomato Belleza Natural La 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 Gracias por ver el video.